hola amigos bienvenidos a infosoft vamos a ver otro método más para subir un mp3 a youtube el truco es pasarlo a vídeo con una imagen fija así nos va a ocupar muy poquito ahora lo que tenemos que buscar en la página web 123 apps esta sería vamos a buscar la opción de poner música un vídeo abrimos archivo también podríamos haber arrastrado pero usando el explorador seleccionamos este mp3 en este ejemplo ya tenemos el audio cargado ahora vamos a por la imagen podemos arrastrar pero utilizamos medios luego agregar archivos seleccionamos la imagen puede ser en cualquier formato de lo más típico en este caso png como pueden comprobar se ajusta la imagen a la duración del audio automáticamente lo siguiente va a ser ir a la opción de guardar que está abajo a la izquierda ahí vamos a poner la tasa de fotogramas solamente a uno así nos va a ocupar poquito y el procesamiento va a ser bastante corto en unos 20 segundos para un vídeo de 15 segundos ya estaría ahora le damos clic en guardar y se nos descarga a nuestro dispositivo lo buscamos comprobamos qué tal si está cortado correcto como pueden comprobar simplemente un fotograma por segundo y además pesa bastante poco